Hola, hola, ¿qué tal? A todas mis peluditas hermosas, espero que se encuentren súper bien en este hermoso día. Bueno, más bien en esta hermosa noche porque estoy grabando... Bueno, quiero contarles que el día realmente estuvo súper frío, tanto que mi cabello aún no se ha secado. De hecho, lo lavé hace poquito, pero todavía se encuentra húmedo y realmente cuando hace mucho frío se me demora demasiado en su carne. Esto se los digo porque quería enseñarles el resultado con el cabello seco, porque también quería medirlo súper bien para que ustedes pudieran ver en cuánto está mi cabello y cuánto puede crecer en un mes realizando este cronograma o reto de crecimiento. Pero bueno, mis chicas, esto no es ningún problema para nosotras, ya que apenas estamos empezando este reto de crecimiento. He visto muchísimas de ustedes en Instagram que me han escrito que están súper animadas, que van con todas, así que espero que se encuentren así hasta el final de este reto. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, voy a hacer ocho mascarillas porque mi cronograma consta generalmente de ocho etapas, pero voy a hacerlo tres veces a la semana, es decir, los lunes, los miércoles y los viernes. Aquellas que quieran hacerlo solamente dos veces a la semana pueden hacerlo tranquilamente, pues van a demorar un poquito más. Voy a terminar primero yo y aquellas que lo hagan tres veces a la semana, pero créanme que no hay ningún afán. El proceso es de ustedes mismas, de ustedes solitas, así que ustedes son las únicas que pueden controlar cuándo lo van a hacer, en qué tiempo. Nuestros videos siempre van a estar aquí, entonces no va a haber ningún problema porque lo puedes encontrar cuando tú quieras. Y bueno, les voy a contar cómo va a ser el proceso de nuestro reto Crece Pelo. De hecho, les voy a dejar los ingredientes que vamos a utilizar en todo el reto, ya que yo ya tengo mi cronograma organizado, ya tengo los ingredientes, los tiempos, todo. Así que en Instagram les voy a dejar los ingredientes para que ustedes vayan, los compren y los tengan súper listos, que no sean así, no cuando yo ya subo el video, ustedes los mezclan, hacen todo y listo. Como la idea es tener nuestra medida principal, el próximo video que viene siendo el miércoles, vamos a hacer la medida de nuestro cabello y también vamos a hacer nuestra etapa correspondiente. El día de hoy les quiero enseñar algo súper bueno, porque primero vamos a preparar nuestro cuero cabelludo para poder empezar a hacer este reto y que podamos realmente recibir todos los ingredientes que necesitamos en nuestro cuero cabelludo. Quiero decirles que espero que inviten a todas sus amigas, a sus primas, a todas aquellas mujeres o a aquellos hombres que quieran realizar este reto con nosotras, que se motiven muchísimo. Aquí entre todos nos vamos a dar más ánimo, porque recuerden que es un reto. De hecho, vamos a retar también a nuestra genética para poder activar de nuevo el crecimiento de nuestro cabello. ¿Cuántas de ustedes sienten que su cabello está demasiado estancado por mucho tiempo y que ya están aburridas, que quieren tener un nuevo look, que quieren tener su cabello largo, cambiar? Entonces la idea es que lo logremos todos juntos. Vamos a empezar con este video, por favor no te olvides irte sin suscribirte, activar la campanita de notificación y seguirme en mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que vayan y me sigan. Bueno, no siendo más, vamos a comenzar. Bueno, para empezar vamos a utilizar tres cucharadas de azúcar, puede ser morena o también puede ser azúcar blanca, pero le sugiero más la morena ya que el grano es más grande y nos va a ayudar a hacer una mejor exfoliación. Luego vamos a agregar un shampoo, preferiblemente que este no sea tan hidratante y que sea suave. Agregamos la cantidad necesaria para que quede bien cremosito y mezclamos muy bien. Inmediatamente empezamos a hacer la exfoliación en nuestro cuero cabelludo. Ustedes pueden hacerlo a su preferencia, sea con el cabello seco o con el cabello húmedo. En este momento yo lo estoy haciendo en mi cabello seco, ya que cuando preparo mi exfoliación con shampoo, al humedecerlo se me va derritiendo muy fácil el azúcar. Entonces siento que así no va a haber una exfoliación completa, ya que los granitos de azúcar entero son los que nos ayudan a remover células muertas, también nos ayuda a eliminar el exceso de grasa y tampoco va a ser muy abrasivo con tu piel. La idea es hacer esta exfoliación antes de empezar a hacer nuestro reto crece pelo, ya que así nuestro cuero cabelludo está preparado para recibir todos los nutrientes que vamos a aportarle. Lo hacemos suavemente con la yema de los dedos, no presionamos muchísimo ni hacemos muy fuerte para que no nos vayamos a maltratar. Ahora para preparar nuestra super mascarilla crece pelo, vamos a poner a cocinar aproximadamente 4 cucharadas de arroz, obviamente lo vamos a hacer sin sal, sin aceite, ya cuando esté blandito y se encuentre frío lo vamos a agregar a una licuadora. Licuamos súper súper bien y luego lo que voy a hacer es agregarle un poco de gel de aloe vera. Ya cuando tengamos lista nuestra crema de arroz, lo que vamos a hacer es agregarle media cucharada de aceite de ricino y vamos a mezclar súper bien. Todos los ingredientes que tenemos aquí son excelentes para aportarle crecimiento a nuestro cabello. El aloe vera, el aceite de ricino y el arroz siempre han sido utilizados durante mucho tiempo en nuestros tratamientos cosméticos y naturales para tener una melena muy larga y saludable. Después de que realizamos nuestra exfoliación, lavamos muy bien nuestro cabello con shampoo y posteriormente vamos a empezar a aplicar la mascarilla desde la raíz hasta la punta. Esta mascarilla tranquilamente puedes utilizarla en tu cuero cabelludo, ya que el aceite que contiene es perfecto para estimular nuestro crecimiento. Además puedes ir realizando masajes suavemente en el cuero cabelludo para que haya una mejor absorción. Luego lo que hago es recoger mi cabello y voy a dejar actuar la mascarilla por una hora. Luego de que pase el tiempo estimado, vamos a lavar nuestro cabello muy bien con el shampoo que preparamos en uno de nuestros videos anteriores. Aquí arribita en la tarjeta y en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que encuentren el video y preparen este shampoo. Ya que es un crece pelo natural efectivo que lo vamos a tener muy en cuenta en todo nuestro reto crece pelo. Listo, procedo ya a enjuagar muy bien toda mi mascarilla. Háganlo primero con el agua un poquito tibia para que se pueda bajar mejor. Aplicamos una generosa cantidad de shampoo en nuestro cuero cabelludo haciendo masajes circulares y hacemos el enjuague común y corriente con nuestro acondicionador o si quieren aplicar una mascarilla de medios a puntas pueden hacerlo tranquilamente. Les recomiendo mucho al final enjuagar con agua fría.